Aquí el capítulo 11 de esta historia, la verdad no creí que llegaría tan lejos, pero bueno aquí estamos, como siempre solo escribo estos principios largos para aclimatarme, en fin simplemente comencemos. Pofisei. Hoy pensé que sería otro día normal como cualquiera, bueno un día cualquiera para un chico parte dragón en un mundo lleno de seres sobrenaturales, y si eso dije, los seres sobrenaturales son reales, y hablo de todos, hombres lobo, vampiros, ángeles y demonios, sobre todo demonios, hasta hace un año pensaba que todo era una inofensiva fantasía, pero todo cambió cuando la fantasía me atacó. En un día como cualquier otro caminaba hacia el parque cuando empecé a sentir algo raro a mi alrededor, había decidido ignorarlo pensando que solo estaba cansado, pero en realidad eran mis instintos de dragón que despertaban y me alertaban que estaba en peligro, pero no lo supe hasta que fue tarde. Un demonio renegado me tomó desprevenido y golpeó tan fuerte que me estrelló con un muro cercano, pero casi no me lastime, el muro con el que me estrelle había quedado agrietado por el impacto, mientras que yo solo tenía unos cuantos raspones porque... Pero no tuve tiempo para pensar mucho en eso antes de que ese demonio tratara de matarme nuevamente, me las arregle para esquivar la mayoría de sus ataques y no morir, pero cuando se me acabó la energía y pensé que finalmente me mataría, pero de la nada la cabeza del demonio fue perforada por una especie de proyectil de energía. Aparentemente mi vida siempre estuve rodeado de lo sobrenatural, solo nunca me había dado cuenta. Ese día fue el que mi profesor favorito, el sensei Harrod, me ayudó y me explicó de mi situación particular, también conocí a Adamo, un gato mágico con anteojos que habla, y esto se pone más extraño, aparentemente mi profesor era una especie de mago o hechicero y que había estado vigilando la ciudad y la escuela para estar al tanto de la población sobrenatural. Luego me propuso que si quería, podía entrenarme para dominar mis nuevas habilidades para que pudiera defenderse en caso de que me atacaran de nuevo, claro que primero me hizo estudiar una enciclopedia enorme con todo sobre los seres sobrenaturales, fortalezas, debilidades, apariencia, hábitats naturales, etc. Tarde una semana entera en terminar de leerlo, pero al menos averigüe que dentro o fuera de la escuela el sensei Harrod siempre se comportaba como un profesor. El tiempo pasó y pensé que al menos podría seguir llevando una vida medianamente normal, y fue cuando conocí a Yuma, una chica atenta, inteligente, fuerte y muy hermosa, ella lo había invitado a salir un día mientras salía hacia el parque, aunque más que una cita fue más como una salida para conocerse, ese día fue solo el comienzo, Yuma y yo empezamos a vernos más a menudo, hasta que un día me dijo que no podríamos vernos por un largo tiempo, yo no le cuestioné el porqué ya que confiaba en ella, fue ese día en el que le regalé un collar muy especial, le dije que lo cuidara hasta que nos volvamos a ver. Como había pasado tanto tiempo en la librería del sensei Harrod, él me ofreció trabajo ahí con el argumento de que necesitaba más ayuda, ya que Adamo solo se quedaba duermiendo en el sillón sin hacer nada, y de ahí mis vacaciones de verano se dividieron en mi tiempo libre, mi trabajo, entrenamiento, y luego volver a casa. Fue entonces cuando volví a ver a Yuma, pero esta vez fue diferente, el sensei Harrod me enseñó a sentir las auras de los demás para diferenciar quién era humano y quién no, ese día descubrí dos cosas, que Yuma, la chica que había conocido y que a la que le había entregado mi confianza no era quien yo creía, era un ángel caído, un ángel que había sido corrompido y que había caído en la oscuridad, y por lo que sabía eran naturalmente deshonestos y engañosos. Y dos, que aún sabiendo quién era, que era en realidad, aún sabiendo que todo el tiempo me había mentido, y aún sabiendo que sus intenciones no eran buenas en lo absoluto, aún así, a pesar de las advertencias de su profesor y las negativas de su propio buen juicio, a pesar de todo eso, me di cuenta que a pesar de eso, me había enamorado de ella. No de la imagen que proyectaba a los demás a su alrededor, con mis nuevos sentidos de dragón y habilidades que había aprendido por su entrenamiento, podía ver a la verdadera Yuma, o cual fuera su verdadero nombre, el tiempo que pasaron realmente había podido conocer a la verdadera Yuma, tanto lo bueno como lo malo. Ella alguna vez fue una pura y radiante ángel del cielo, por lo que podía estar seguro de que aún podía haber algo bueno en ella. Y tenía razón, ya que desconocido para mi profesor, estuve investigado a Yuma, y me había enterado de que había sido enviada para vigilarme y acabar con mi vida de ser necesario, todo mientras le reportaba a un ángel caído más viejo y seguramente más poderoso, le habían ordenado matarme ese día, antes de que el sol se ocultara, yo debía morir. Así que ese día decidí seguir como si no supiera nada, si ella intentaba matarme lo entendería, me alejaría de ella y le dejaría en claro que por su propio bien no nos volviéramos a ver, porque de lo contrario tendría que acabar con ella. Pero si soy realmente sincero conmigo mismo, me sería imposible el acabar con ella, la misma idea no cabía en mi cabeza, sin importar cuanto lo intenta no podía concebir un mundo sin ella en él, así que solo hice lo primero que se me ocurrió, esperar a que lo que tuviera que pasar, solo pasara. Finalmente llegó la hora, habían pasado varias horas en las que Yuma y yo habíamos tenido nuestra primera cita oficial, había planeado la cita por bastante tiempo para que fuera perfecta, caminar por el centro, comer algo en una cafetería que le gustaba, ver una película, y terminar la cita en el parque. Faltaban solo unos minutos para que el sol se pusiera, y había llegado el momento, era ahora o nunca, Yuma debía matarme, podría derrotarla fácilmente con el poder que tenía, pero por extraño que sonara, no quería hacerle daño, no quería herirla de ningún modo, así que todo lo que hice fue abrazarla y me quedarme quieto, sabía lo que pasaría y ella también, y lo más curioso fue que, lo aceptaba, y si esto tenía que pasar yo estaba en paz con eso. Yuma apareció una lanza de luz detrás de él y la levantó con la intención de apuñalarme, seguramente eso mataría a un hermano normal, pero cuando llegó el momento de la verdad, no sentí nada, ningún puñal en la espalda, nada rompiéndose, ni siquiera sentí un golpe, tan solo sentí algo mojado extenderse desde mi hombro hasta mi espalda. Mire a Yuma y la vio llorando mientras negaba con la cabeza varias veces, no era una vista agradable para mi, el verla llorar me dolía profundamente, rápida y cuidadosamente la tomé de las mejillas y con mi pulga a limpiar sus lágrimas mientras le dedicaba una sonrisa de comprensión, entendía por qué lo hacía, y quería hacerle saber que si debía hacerlo, yo estaría bien con eso. No puedo, no puedo hacerlo, por favor, perdóname, decía Yuma quien apenas contenía las lágrimas. Ella volvió a llorar mientras enterraba su cara en mi pecho, podía sentir sus lágrimas mojándome camisa, solo alcance a abrazarla mientras trataba de asegurarle que todo estaría bien, pero estaba muy equivocado. El ángel caído que le había ordenado a Yuma a asesinarme se había aparecido y seguro venía a terminar con el trabajo, no entendía cómo, pero el sensei harrod no salvo en el último segundo pareciéndonos dentro de su librería, en esos momentos realmente no me cuestioné el como sabía que estábamos en peligro. Pasamos un rato en la librería del sensei harrod mientras nos explicaban una que otra cosa, el sensei harrod había arreglado que Yuma asistiera a la academia de manera oficial, diciendo que estaría más segura si ella y yo nos manteníamos juntos, y que Adamo nos vigilaría. Luego el sensei harrod nos mandó a mi casa para que descansáramos, pero cuando llegamos ambos nos quedamos en silencio, no se me ocurría que decir, solo le indique que me siguiera a mi habitación, trate de insistir en que ella duermiera en mi cama pero no terminó como esperaba. Yuma apagó las luces me metió a la cama junto a ella, para cuando reaccioné vi que Yuma estaba tapada con la sabana ocultando su rostro, no tuve que decir nada, solo me acerqué más a ella y la abrace para tenerla junto a mi, pero lo que sucedió después fue lo que me tomó más por sorpresa. Quisiera, que empezáramos de nuevo, dijo Yuma bajo las sábanas. Unos segundos después de que dijo eso, pude ver que una luz violeta oscuro apareció debajo de las sábanas, las sábanas comenzaron a bajar mostrando a Yuma pero con rasgo que la hacían ver mayor, supuse que esa era su verdadera apariencia. Mi verdadero nombre es Reinaré y soy, y fui un ángel del señor, encantada de conocerte, dijo Reinaré mientras apartaba la mirada con una expresión de caída. Al verla bajar la mirada y reconocer su preocupación, solo me acerqué más y toma su mejilla para que pudiera verme a los ojos. Me llamo Issei Youdou, soy un humano parte dragón, un placer conocerte, le dijo Issei con una sonrisa llena de felicidad y confianza en ella. Reinaré sonrió y se pegó más a él mientras lo abrazaba, Issei copió la acción y la abrazo acercándola más él, ambos se abrazaron en silencio hasta quedarse dormidos unidos uno al otro. Todo parecía que maravilloso entonces, en esos momentos me sentía invencible, me sentía incluso más ligero que el aire, y que no había nada que no pudiera hacer, era el mejor sentimiento que había experimentado, al estar junto a ella, sabía que nunca dejaría que algo malo le pasara. Pero como si de una mala broma del destino, todo comenzó a desmoronarse, cuando regresé a la escuela el día siguiente, un chico rubio llamado Yutokiba fue a buscarme para que lo acompañara hacia el club del ocultismo, podía ver su aura y sabía exactamente que era, era uno de esos demonios reencarnados que obedecían a las noblezas, con algo de insistencia logré llevar conmigo a Reinaré y a Damo y el resto ya es historia. Ahora él y Reinaré estaban enfrentándose a algunos sacerdotes que protegían la iglesia abandonada en la que estaban, Reinaré le había contado de los planes que tenían los ángeles caídos sobre quitarle su engranaje sagrado, la Tuiligte Alling, pero si se remueve el engranaje sagrado a un humano, este inevitablemente muere debido a que estaba ligado a su alma. Los dos nos encontrábamos peleando con varios sacerdotes a la vez, ya que lo mejor que podían hacer contra ellos era retrasarlos, las balas de los sacerdotes, aunque no atravesaban la piel, sinceramente picaban, pero seguían siendo humanos, podía golpearlos o lanzarlos contra los muros para dejarlos inconsciente, mientras que Reinaré se limitaba a golpearlos con magia. Pero después de que acabáramos con los sacerdotes, dos figuras se hicieron presentes frente a nosotros, Reinaré las identificó como Cala Warner y Mitel, otras dos ángeles caídos asignadas a trabajar con ella, resultaron más problema de lo que esperábamos, pero al final logramos derribarlas. Corrimos por un túnel subterráneo debajo de la iglesia siguiendo el rastro de poder mágico que podía detectar por mi vista y olfato mejorados, pero lo que vimos fue algo horrible. Había una chica rubia como de mi edad crucificada en medio de la habitación y encadenada de pies y manos, pero frente a ella había un hombre con gabardina y sombrero negro, a simple vista parecía un humano normal, pero su aura decía todo lo contrario, era otro ángel caído. Vaya que se tomaron su tiempo en llegar, Reinaré la traidora y su mascota humana el Sekiryutei, dijo el ángel caído sin voltear a verlos. El juego se acabó Donasek, libera a la monja ahora y tendrás una muerte rápida, exclamó Reinaré entre cerrando los ojos. Yo solo asentí mientras prepara mis guanteletes anticipando la pelea, pasar a lo que pasara no dejaría que este tipo se les acercara. Pero entonces la chica empezó a gritar de dolor mientras las cadenas que la sostenían se apretaban más y un brillo verde salía de ella, la monja empezó a llorar de dolor mientras el tal Donasek sonreía con descaro y arrogancia. Llegaron demasiado tarde la tuilik de Alin es mía. Gritó Donasek mientras el destello verde empezaba a desprenderse de Asia. No podía creer lo que veía, podía sentir que la fuerza vital de la chica se debilitaba, le estaba quitando no solo su sacred gear, le quitaba el alma y lo peor, no podía detenerlo. Si cantos del storm ricantos caara. De repente escuche a alguien con una voz familiar gritar por detrás de nosotros unas palabras extrañas, pero antes de voltear vi que la energía verde empezaba a apagarse y volvía a unirse al cuerpo de la chica rubia, aparentemente había sido lanzado un conjuro. Yo, Reinaré y Donasek volteamos y vimos al responsable, o más bien a los dos, uno era el sensei harrop que venía acompañado de otra persona enmascarada de expresión estoica mientras envainaba una espada luminosa. Mira nada más que desastre no puedo dejarlos solos por un rato sin que hagan locuras. Dijo el sensei harrop mientras caminaba hacia nosotros. Profesor harrop. ¿Qué hace aquí? Pregunte extrañado. El profesor harrop sacó un reloj de bolsillo del cual me pareció ver un leve resplandor verde salir de él, revisó el reloj por un momento para luego guardarlo y volver a vernos. Estoy aquí para limpiar su desastre niños, y según parece, llegamos justo a tiempo, respondió mientras se acercaba. Pero no pasó mucho tiempo antes de Donasek intervenir al verse ignorado. ¿Qué es esto? ¿Otro humano? Preguntó Donasek con una expresión entre fastidio e intriga. El sensei harrop se volteó a verlo mientras caminaba hacia el altar en donde Asia se encontraba atada. Pues si efectivamente mi emplumado y no tan virtuoso amigo, y me temo que has cometido un error bastante grande, dijo profesor harrop quien rápidamente hizo unos movimientos con las manos creando una barrera alrededor de nosotros. Donasek se rió burlonamente del profesor antes de llegar a preguntar que pretendía. ¿Acaso tienes la intención de pelear conmigo, aun con magia solo eres un patético humano, dijo Donasek mientras formaba una cuchilla de luz? ¿Pelear? No en realidad, verás soy más alguien intelectual, prefiero que las cosas se resuelvan pacíficamente, así que difícilmente soy accesible a la violencia, respondió el profesor harrop mientras cambiaba su atención de nuevo a Asia. Donasek al sentirse insultado de que nuevamente lo ignoraran trato de atacar por la espalda el profesor harrop, pero su ataque fue velozmente repelido por la persona que acompañaba al profesor, esta persona desconocida procedió a desarmar a Donasek para luego dispararle a sus dos piernas. Sin embargo, mi compañero aquí presente es más accesible a la violencia, dijo mientras Donasek se arrodillaba con las piernas heridas y gritando de dolor. ¿Sabes? Realmente no fue un plan muy inteligente, es decir, sé que a los ángeles caídos se les privó de su factor de curación al ya no tener la bendición del cielo, pero sinceramente la tuilig de Alin no es la solución, verás ese engranaje sagrado fue hecho para curar seres mortales como los humano o en última instancia seres como demonios y ángeles, pero no hace más que curar el cuerpo, explicaba el profesor mientras cadenas de energía salían del suelo y ataban las extremidades de Donasek. Donasek trataba de invocar una lanza de luz pero por alguna razón le era imposible usar su poder, trató de librarse las cadenas pero éstas parecían endurecerse cada vez más conforme trataba de liberarse. Pero como muchos engranajes sagrados, ésta no es perfecta, ni mucho menos un substituto aceptable para lo que perdieron al caer, pero cambiando de tema, por lo general no me entrometo en asuntos de otras especies, pero desafortunadamente para ti, me forzaste a actuar al atacar a mi joven protegida, dijo el profesor para luego chasquear los dedos haciendo que las cadenas que sostenían a Asia desaparecieran mientras era atrapada por el otro sujeto. Por lo general acabaría con tu miserable, desdichada y condenada existencia, dijo el profesor mientras sostenía el mentón de Donasek y aparecía una especie de espada de metal plateada haciendo que los ojos de Donasek se agrandaran en pánico. ¿Una espada de arcángel? ¿De dónde ha sacado eso? Preguntó Donasek con terror en su voz que fue ignorado por completo por Harrop. Pero hacer eso sería desperdiciar un buen conejillo de indias, dijo el profesor antes de hacer un movimiento con las manos y abrir la dimensión espejo y de una patada lanzar a Donasek a ella. Todo esto había pasado ante las miradas sorprendidas de Ise y Reynare, el profesor se volteó a verlos una vez que termino. ¿Están esperando una invitación? Vengan aquí, tenemos que hablar, dijo el profesor Harrod mientras abría un portal que conectaba con la librería. Ise y Reynare asintieron al mismo tiempo y siguieron al profesor de regreso a la biblioteca mientras los acompañaba el otro sujeto enmascarado cargando a Asia, el profesor se veía molesto con ellos, cuando llegaron a la librería Ise y trató de hablar, pero al instante fue callado y el profesor apuntó al sillón diciendo que se sentara, él y Reynare hicieron eso mientras Harrod se iba a la parte de atrás. Ambos adolescentes parecían niños castigados en el rincón mientras esperaban que el profesor regresara, cuando regreso traía una taza de té y se sentó en el sillón que había frente a ellos. ¿Alguno quiere explicarme de quién fue la idea de ir solos a enfrentar a tres ángeles caídos y varios sacerdotes renegados? Pregunto a ambos con tono estresado. Eso es todo por ahora mis queridos lectores, este capítulo fue un poco especial a mi parecer ya que expresa las cosas desde la perspectiva de Ise, espero que les haya gustado el capítulo y que me sigan apoyando para seguir trayendo más, ¿que amaron? ¿que odiaron? La retroalimentación sería buena, déjenme en los comentarios que les pareció.